Hola amigos, tu canal favorito, yo soy Melier, tu sommelier, yo aquí disfrutando de la vida con un delicioso desayuno. Este video va dirigido para todas las personas que empiezan a preguntarse con qué maridamos los chiles en hogar o todo el platillo que se viene para la época, ya sabes, como del 15 de septiembre y todo lo relacionado a la independencia. Entonces, hicimos una selección de los vinos, desde luego que tenemos aquí en la tienda roja.mex, que tú puedes encontrar. Acuérdense que todo lo que viene siendo la línea de la viña, está enfocado en que sean vinos fáciles de tomar, con alimentos como de todos los días, desde luego que van mareajes increíbles con la cocina aquí en Manzara. Y que si tú quieres disfrutar con ese tipo de comida como la que voy a probar yo, que se te va a antojar muchísimo, pues bueno, ahí te va. Ahora, yo decidí abrirte un rosado. Puedes haber tomado un blanco con, te van a reír, pero puedes tomarte un blanco con un pozole, con un menudo. Imagínate, y te hago la comparación de lo que es la estructura del vino, acidez, un poquito de alcohol, una nota como ligeramente dulce y sería como el equivalente a una limonada, un vino blanco, ¿no? A una limonada sin tanto azúcar en la frescura y en lo que te va a estar limpiendo el paladar para el siguiente bocado. Más o menos las tostaditas, pues están masticando, entonces se vuelve como una experiencia súper agradable. Tanto con blancos como con espumosos. Esos platillos como ya de sopas o de caldos le quedan súper, súper bien. Si tú tienes ya algo que tenga a lo mejor chile en la mezcla, como guajillo, como algún punto de chipotle o hasta algún pasilla o en el caso de los chilaquiles, es más, vamos a hacer la prueba para que banca no esté mintiendo, pero todo eso y que además tenga un toque de tomate, le queda increíble el vino rosado. ¿Por qué? Porque el rosado es la antesala de un blanco al tinto, de un blanco por la frescura, por la elaboración que ellos llevan en su proceso de fermentación y que además te puede dar esa frescura y te digo como esas notas más frutales de frutos rojos que te hacen irte hacia el tinto, porque al final es un vino rosado pero elaborado con uva tinta, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, yo voy a probar un chilaquil. Un buenísimo. Voy a probar otro. Con la mano, crujiente, tienes textura, tienes sabor, tienes cremosidad, tienes grasita. Textura con la tostada, crujiente, la grasa de la tostada, de la crema, del queso, un poquito de cebolla que me tocó, más la salsa, ya la acompaño. Con el vino rosado y es riquísimo, porque me limpia de aladar, pero además ya tiene un poquito de potencia. Es como cuando a mí me encanta recomendarles toda la cocina esta de pomodoro, salsa como muy toscana, muy italiana, con guiantis, que traen sangiovese, una uva tinta, con muchísimas ideas, con mucha frutalidad. Algo así es lo que yo quiero hacer con esto. Entonces le queda súper bien. A mí me gusta mantener fresco mi vino. Yo siempre sirvo poquito vino y lo estoy refiliando, 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 para que se mantenga la temperatura adecuada. Otro enjuague. Obviamente te lo puedes acompañar de un espumoso o de un blanco, pero el tomate te puede quitar un poquito del sabor, ¿sale? Tinto. ¿Pudieras acompañarlo de tinto? Solamente que acuérdate que cuando traes algún toque de chile, el tinto es como si le echaras algo y que se intensifica la lumbre, ¿no? Entonces yo por eso cuido un poquito esas mezclas. Voy a mi maridaje favorito, que es las enmoladas. En esta ocasión no voy a abrir mi espumoso, que saben que yo recomiendo este maridaje por excelencia, que es el de el chile enogada o el de las enmoladas o mole con champán. ¿Por qué? Porque tengo varios videos haciéndoles como toda esta explicación de por qué tiene que tomar burbujas. Así que mándenme su audiencia de burbujas y abro un champán. Pero por el momento voy a acompañarlo de nuevo con rosado para hacer esta comparativa. Y de tinto también le quedaría bien. Nuestro mole no es un mole tan, tan picante. Es ligeramente dulce. Acuérdense que nuestra chef es de Chiapas. El mole chapaneco que ella preparaba era un poquito más dulce. Le bajamos la intensidad. Quedó una mezcla ad hoc para el sabor y el paladar final de la gente de aquí de Mochis. Con su permiso, si tienen hambre, hagan pausa y luego sigo el video. Tenemos este constante en muchos platillos de la cocina mexicana. Nuestra tortilla, ligeramente freída, con pollito, con ajonjolito citadito, que le da textura, le da crujiente. Crema, su mole correspondiente. Además, el bonus es plátano macho frito. Queda riquísimo. Se intensifica un poquito más los sabores con el vino rosado, que ya les platicé que al final es elaborado con uva tinta. Pero en lo particular, creo que el rosado sería un común denominador que no fallarías. Y todavía, ¿quieres una mejor recomendación? Sería un rosado ya sea en versión vino tranquilo o un rosado en espumoso. O aún mejor, ¿por qué no poder tener los dos cuando ya existe en el mundo del vino? Si te digo que el rosado sería una increíble opción, pero también sería una increíble opción las burbujas. Pues un espumoso rosado. Y ya, voilà, dos pájaros de un tiro. Definitivamente quedaría increíblemente bien con un champán rosado, pero andan ya como en 2.000 pesos. Entonces yo te recomendaría que te compres cuatro de estos, tres de estos. Y ese champán, guárdalo para cuando te pruebes el chile en hogada. Pero para todos los días, para celebrar, para esa fiesta donde vas a reunir a toda tu familia, a tus amigos, rosados, espumosos o tintos ligeros, le quedan súper bien. Entre más complejos los tintos, al momento de comer picante va a ser como, te vas a enchilar más. Y ahí es cuando entran esos puntos de, ay, mejor lo hubiera tomado con refresco, lo hubiera tomado con tequila, con cerveza. Entonces, traten de mantenerse con esa recomendación entre los espumosos, blancos, rosados, ligeros, hasta los tintos, como ahorita les platicaba del Chianti, que son vinos con bastante acidez. Al chile en hogada, cuando empecemos a prepararlos, les prometo que les haga un reel para que lo vean y que vean cómo se disfruta increíble con estos vinos que les estoy preparando. Y recuerda que todos estos vinos, la selección de los vinos patrios, puedes encontrarla en la tiendarroja.mx, haciendo clic aquí abajo. Y ahora, mi equipo Mercadotecnia, que es increíble, nos está agregando otra segunda opción de contacto, todavía más personalizado y más directo. Te vamos a dejar también aquí abajo el enlace al WhatsApp directo de la tienda roja. Para que cualquier duda que tengas, o poder comprar directamente a través de WhatsApp, sea posible. Yo soy Meler, tú soy Meler.